Estamos en lo que era el huerto del chino, ahora hemos vuelto a retomarlo. Pues bueno, este espacio, antes de ser un solar en ruinas, había dos edificios, que uno de ellos era Ruina Amalia y era un centro social, estaba completamente abandonado, se ocupó y se generó un espacio de vida y la propiedad vino, lo derrumbó y el solar se quedó así como lo veis y se puso en venta. Entonces, el 27 de junio del 2009, distintos colectivos del barrio y un montón de vecinos y se volvió a ocupar el espacio y se volvió a dar vida. Y fue cuando nació Lord del Chino. Y bueno, nosotros llevábamos ocupándolo desde el 2009. Nunca había habido una denuncia por parte de ningún vecino por nuestras actividades, ni por ruido. Bueno, era un lugar muy, muy verde, ajardinado, con algunas verduritas. Y en el 2016 volvieron a poner otra denuncia por ratas. Entonces, vino un inspector del ayuntamiento y sin entrar ni nada al espacio, dijo que sí, que veía árboles y baja estación muy crecida, y que por lo tanto daba credibilidad al hecho de que hubiera ratas. Y bueno, le pusieron una denuncia a la propiedad, el ayuntamiento. Entonces, la empresa que ha comprado el solar vino y hizo lo que habéis visto. Se cargó el trabajo de ocho años de un montón de vecinos y un montón de gente que llevamos dándole vida a este espacio durante tanto tiempo. O sea, no sé si hay gente que lo conocía antes o no, pero esto era un puto oasis. O sea, había tres higueras enormes, una morera, un membrillo, un albaricoque, un melocotonero, un níspero, un limonero, un naranjo, mandarino, un montón de cosas. Una estructura con cañas que hizo el colectivo de investigación cañera. El huerto está completamente desalojado. Lastimosamente han arrasado todas las plantas. Aquí en el corazón del Raval, compartiendo la calzotada. Soy Iñaki, vengo del Ágora, que hemos presentado un libro de historias del Raval. Y bueno, aquí disfrutando de haber vuelto a recuperar los del chino. Que la propiedad lo quiso, lo destrozó, pero por dos veces ya lo hemos recuperado. Y muy contento del Resistim Raval, ¿no? De recuperar este espacio para los destinos. ¡Suscríbete al canal!